Yo siempre quise tener dos hijos. Lamentablemente para mí era imposible, así que cuando me casé, mi esposo y yo decidimos adoptar. La adopción fue un proceso muy largo y complicado, pero valió completamente la pena. Y de esa forma, después de dos largos años, nos volvimos los padres de dos hermosos niños, gemelos. Desde que tenía memoria, mi festividad favorita era Halloween. Siempre me ponía muy feliz cuando comenzaba a ver que todos los adultos en el vecindario empezaban a decorar sus casas con todo tipo de cosas espeluznantes. Así que me emocionaba mucho poder compartir esto con mis hijos. Cada año decorábamos la casa juntos y elegíamos una temática para disfrazarnos en familia. Realmente disfrutábamos mucho esas fechas. Cuando los niños entraron a la escuela hicieron muchísimos amigos y entonces se juntaban el día de Halloween para ir a pedir dulces juntos. Yo siempre los acompañaba. Además, cada año los padres nos organizábamos para hacer una fiesta de Halloween. Así todos los niños podían reunirse y jugar mientras que los padres platicábamos y disfrutábamos un rato. Lamentablemente, cuando los niños iban en cuarto año de primaria, Natalia, quien se había vuelto mi mejor amiga entre los padres de la escuela, perdió a sus hijos y a su esposo en un accidente automovilístico. Apenas unas semanas antes de la celebración de Halloween. Todos los padres fuimos a visitarla para apoyarla emocionalmente y ver qué podíamos hacer por ella. Estando ahí, todos decidimos que sería mejor que ese año no hiciéramos la fiesta para tener algo de consideración con Natalia, pues ver cómo nos divertíamos todos con los niños podría alterarla. Por lo que me sentí bastante sorprendida con Natalia, que dijo que no debíamos cancelar la fiesta ese año y que ella misma la organizaría en su casa, pues de esa manera podría distraerse un poco y convivir con los niños la alegraría bastante. Todos accedimos pensando que podría ser algo bueno para todos. Realmente llegaríamos a arrepentirnos de esta decisión. Yo quise ofrecerle mi ayuda para conseguir las decoraciones y aperitivos para el día de la fiesta, pero ella se negó y me dijo que tenía que hacerlo ella sola. Llegó el día de la fiesta y como cada año, todos los padres asistieron con sus hijos. Todo iba genial como siempre. Mientras que los niños jugaban en el patio en los inflables temáticos, los padres los veíamos desde la sala y platicábamos. Mientras que todos la pasábamos muy bien, pude notar que mi amiga Natalia no estaba platicando con nadie y que solo estaba mirando fijamente hacia afuera todo el tiempo, viendo a los niños. Así que me acerqué para preguntarle cómo estaba y tratar de distraerlo un poco. Ella enseguida me contestó que todo estaba bien y que no tenía que preocuparme por ella. Luego me dijo que de hecho había preparado unos cupcakes para todos y que era el momento perfecto para repartirlos. Yo me ofrecía ir por ellos y repartirlos para que ella no tuviera que hacerlo, pero reaccionó rápidamente con un no y me dijo que tenía que hacerlo ella misma. Luego se paró y dijo en voz alta, niños acérquense, preparé unos pastelitos de chocolate para ustedes. Fue rápidamente a la cocina y regresó con dos bandejas de cupcakes. Dejó una en la mesa y nos dijo, esa es para los adultos, no vayan a dejar que los niños agarren de esa. Luego dijo, voy a repartir esta a los niños y ya vuelvo. Por favor, coman todos un pastelito, los preparé especialmente para ustedes. Natalia se fue a repartir a los niños y volvió un par de minutos más tarde. Nos preguntó si ya todos habíamos comido un cupcake y todos contestaron que sí. Menos yo. Pues le dije que lo guardaría un rato ya que aún no se me bajaba la comida. Ella se enfureció al escuchar mi respuesta y me dijo que me comiera ese cupcake o que me fuera de la fiesta. Yo no quería alterarla, considerando por lo que había pasado, así que me lo comí sin pelear. Al ver que me lo comí, ella se tranquilizó y se sentó a convivir con todos. Comencé a pensar que la fiesta había sido una muy buena idea, pues todos se la estaban pasando muy bien. Pero todo comenzaría a cambiar muy rápidamente. No pasaron ni cinco minutos más, cuando todos los padres se comenzaron a sentir mal. Yo no podía creer lo que estaba pasando frente a mis ojos. Todos mis amigos estaban sufriendo. Algunos se retorcían del dolor. Otros comenzaron a toser incontrolablemente, mientras que algunos más simplemente estaban perdiendo el conocimiento. Con precaución me acerqué a Natalia para ver cómo estaba, pero ella me dijo que estaba bien. Así que le dije que debía llamar al 911 rápidamente. Ella sonrió y me dijo, no te preocupes, todo esto acabará pronto. Yo pensé que ella estaba en shock y por eso no reaccionaba, entonces comencé a buscar mi celular. Fue entonces cuando escuché que Natalia le gritaba a los niños. Niños, vengan aquí todos, tengo algo muy importante que decirles. En ese momento comencé a sentir un dolor en mi estómago, algo estaba mal. Yo quería agarrar a mis hijos y salir corriendo de ahí, pero no podía. No tenía las fuerzas para hacerlo. Natalia continuó hablando, niños, ya no tendrán que preocuparse por sus padres, ya me encargué de ellos. Ellos no los entendían de verdad, ellos no los valoraban como yo lo hago. Ellos no entendían lo importantes que son y cuánto amor ustedes realmente se merecen. Vengan, les daré un abrazo a todos. Pero los niños estaban asustados y no entendían lo que estaba sucediendo. Una de las niñas, confundida, preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué nuestros papis están durmiendo en el piso? Natalia una vez más contestó, ustedes ya no tienen que preocuparse por eso, ya pueden ir a seguir jugando. Entonces ella volteó a verme y yo le pregunté, Natalia, ¿qué hiciste? Ella me dijo, ustedes, todos vinieron a mi casa y me dijeron que entendían cómo me sentía, pero que debía seguir adelante. Todos me mintieron, nadie puede entender cómo me siento, no saben por lo que pasé, pero ahora lo sabrán. Los invité a mi casa para darles un último regalo de despedida. En ese momento me di cuenta, Natalia había puesto algo en los cupcakes, por eso ella nos pidió que todos nos comiéramos uno, y se molestó tanto cuando le dije que yo iba a guardar el mío para más tarde. Yo traté de decirle que lo que estaba haciendo estaba mal, de hacerla recapacitar, pero las palabras ya no salían de mi boca. Pude ver cómo ella me daba la espalda y caminaba hacia el jardín. Vi cómo se hincaba en el pasto y unas lágrimas comenzaban a bajar por sus mejillas, y lo último que pudieron escuchar mis oídos fueron sus palabras. Al fin podré ser feliz, al fin tengo una familia de nuevo.